Me está doliendo su ausencia y yo seguí él porque me duele. Y estoy sufriendo en silencio pues yo sé que soy culpable. Me está doliendo su ausencia pero es más sé que no duele. Los dos estamos muriendo porque nos queremos, porque nos queremos. Siempre le andaré gritando porque me muero. Siempre le andaré cantando porque la quiero. Me está doliendo su ausencia pero es más sé que no duele. Los dos estamos... ...